Hola, en la fecha de hoy 4 de diciembre de 2012 explicaremos a todos ustedes a través de este tutorial el tema de listas de estructuras enfocado a programación funcional en Doctor Screen del primer semestre de tecnología en sistemas en la Universidad del Valle. Nuestro grupo está conformado por Alexis Rojas, Richard Pavón, Michael Pedrosa y Julián Ponce. Antes de enfatizar en el tema, explicaré los conceptos fundamentales para entender qué es una lista de estructuras. Estructura. Ya sabemos que la estructura es un tipo de dato compuesto y en sus campos contienen variables de diferente tipo. Es decir, esto es una estructura, su definición, y estos son los campos que van dentro de la estructura o variables. Por eso es un tipo de dato compuesto, compuesto por varias variables. La lista es una secuencia o conexión de elementos de igual o distinto tipo. Es decir, que la lista y las estructuras son muy similares. Esta es la lista. Su gran diferencia es que incluye la construcción de las estructuras. La lista se encarga de contener tipos de datos compuestos, tales como las estructuras. Esta es su declaración. El operador first. El operador first, este que tenemos acá, obtiene el primer elemento de la lista. Es decir, que dentro de nuestra lista, esta lista que tenemos acá, nos va a buscar el primer elemento que hay en la lista. En este caso, no va a ser el primer elemento de la lista como tal, sino de la estructura. Porque recordemos que tenemos una estructura ya declarada con los valores. Pues viene y nos busca el primer elemento, en este caso, pues, el nombre del empleado. El resto de la lista que es reds, este comando de acá, obtiene el resto de elementos de la lista. Es decir, que hace una búsqueda por toda la lista. Hace una búsqueda. Y el resto, simplemente lo que hace es recorrer la lista después del primer elemento. Sin incluir el primer elemento. El operador empty, evalúa si la lista está vacía o no. Es decir, que si la lista tiene datos, me va a salir un true. Me devuelve un verdadero. Si no tiene datos, me devuelve un false. Bueno, habiendo entendido lo más importante de los conceptos de lista, estructuras y lista de estructuras, mostraré todo el ejercicio, paso a paso. Comenzamos haciendo el ejemplo. El ejemplo es hacer una función que busque un empleado dentro de una empresa y retorne true, verdadero. Si el empleado se encuentra en la empresa, y false, en caso contrario. Es decir, que hacemos una función tal cual como ya las conocemos, y buscamos a ver si el empleado está. ¿Cómo? Hagamos de cuenta que tenemos una pequeña base de datos en la cual están incluidos los empleados. Pero estos empleados están designados por empresa. Entonces vamos a ver si en la empresa 1 se encuentra el empleado. Bueno, lo primero que comenzamos a hacer es a definir la estructura, a darle su análisis y definición. Recordemos que para una estructura es esencial hacer el respectivo análisis de la lista de estructuras, antes de utilizarla en una función. ¿Para qué? Para saber cómo se va a llamar la estructura y qué tipo de datos van a tener. Comenzamos definiendo la estructura que es defin, strut, empleado. Ese es el nombre de nuestra estructura. Con los campos nombre, cédula y salario. Aquí tal cual como lo dice en el comentario. Hay que tener en cuenta los tipos de datos de los campos. Ya sabemos que el campo nombre es de tipo string y los campos cédula y salario son de tipo numérico. Allí no tenemos ningún inconveniente. Luego de definir las estructuras, vamos a definir las estructuras particulares. Acá comenté que en este punto agregamos los valores que se van a almacenar en la estructura. Es decir, ya los valores como tal. Ya sabemos cuáles son los campos. Ahorita vamos con los valores que van a llevar esas estructuras. Definimos tres empleados. Cada empleado tiene su nombre, su número de cédula y su salario. Respectivamente. Entonces, acá nos queda la definición de tres empleados. Con nombres diferentes. O simplemente los nombres que es lo que vamos a buscar. Ahora, la lista particular. La declaración de la lista particular. Recordemos que la lista es la colección de datos. En este caso declaramos una lista que se va a llamar Empresa 1. Y los datos que van a contener son las mismas estructuras ya construidas acá. O declaradas particularmente, que es lo mismo. Cogemos estas estructuras y las agregamos acá. Empleado 1. Empleado 2. Y empleado 3. Ya con toda la construcción de la estructura, la estructura particular y la lista particular. Procedemos a hacer la función que nos va a buscar el empleado. Que va a mirar en esa base de datos. Se va a indicar en toda esta base de datos. Porque esto simplemente es una base de datos donde está la información que necesitamos. Lo que va a hacer es buscar el empleado de una empresa. En la función. ¿Cierto? El nombre de la función va a ser buscar los datos de entrada. N de tipo string. N de tipo string. Y E de tipo empleado. Estas variables lo que van a hacer es emularnos los datos que vamos a buscar. Es decir, N va a representar el nombre del empleado. Y E va a representar la lista. Por eso es E de tipo empleado. Comenzamos definiendo la función. Buscar con nuestras variables el nombre y la lista. Recordemos que la N es de tipo string. Para utilizarla en esta condición. Lo primero que hacemos es evaluar si la lista está vacía. Porque si está vacía no vale la pena buscar un nombre que no va a estar. Buscamos si la lista E está vacía. Si está vacía que nos retorne un false. Si está vacía. Pero entonces si no está vacía que nos haga otra acción. Ya la parte de la condicionales ya la conocemos. Entonces. Que nos actúe en esta condición. Diga que si el nombre. Que estamos buscando. Este nombre va a estar indicado en la prueba. Si este nombre que estamos buscando. Por eso este string. Para que sepamos que es una cadena de caracteres. Es igual. Al nombre. De la estructura empleado. Del primer elemento de la lista. Es decir. Al nombre. De la estructura empleado. Del primer elemento de la lista. Si es verdad. Entonces que nos retorne. Un verdadero. De igual manera. Aquí comenté. Lo que hace la condición. Para que lo tengamos muy claro. Compara. Si viene. Y el nombre. El primer elemento de la lista. Empleado nombre. Son iguales. Como el primer elemento de una lista. Es una estructura. Se debe indicar. Con cual. De los dos campos. Se va a hacer la comparación. Es decir. Que por eso. Por eso aquí. Estamos colocando. Empleado nombre. Para que nos indique. Que vamos a hacer la comparación. De un elemento. Pero de una estructura. Si no es así. Si no es así. Hacemos la función recursiva. La función recursiva. Para que devuelve y nos busque. Cualquier elemento. En el resto de la lista. Es decir. Para saber si. En el resto de la lista. Va a estar el nombre. O no va a estar. Por eso la condición. De esta manera. Y por eso ese. Para que sea lo último que haga. Si no se cumplió la otra condición. Entonces que simplemente. Haga esta por último. ¿Listo? Y. Por último. Evaluamos. Tenemos que evaluar todo esto. ¿Cómo? Con la prueba. En la prueba. Llamamos la función. Con el tipo de dato. Más exactamente. Con el nombre que queremos buscar. Carlos Arasar. De la lista. Aquí referenciamos. Que es la lista. Para que directamente. Busque. En la función. El elemento de la lista. En la función. Buscar. El elemento. Carlos Arasar. De la lista. Empresa 1. Bueno. Habiendo explicado. Lo que va. Dentro de la prueba. Realizamos. La respectiva prueba. Valga la redundancia. Para saber. Que resultado. Nos arroja. Si nos busca. El empleado. Carlos Arasar. Ejecutamos. Y. Nos genera. Un verdadero. El verdadero. De donde. Y acá. De esta parte de acá. Este true. Significa. Que encontró. El nombre. De la estructura. Empleado. Dentro de la lista. Empresa 1. Bueno. Muy bien. Agradezco. A todos ustedes. Haberme la. Brindado la oportunidad. De escuchar este video. Espero que les hubiera servido mucho. Nos despedimos. Gracias. Adiós.